bueno chicos como andan bueno hoy vamos a ver qué es una térmica más llamada térmica porque en realidad se debe llamar termomagnética porque cumple dos funciones cortar el suministro ya sea por sobrecargas o ya sea por cortocircuitos así que bien vamos a ver bueno entonces tenemos que saber que hay formas de simbolizar el termomagnético o sea cuando vamos a hacer un plano una línea que sería el conductor con una rayita esto quiere decir que es seccionador digamos que me garantiza que no va a haber una un arco entre estos dos puntos un arco de corriente igual hay unos valores determinados que en cada termomagnética podemos ver donde superada determinado voltaje puede producirse un arco en el caso de que caiga un rayo bueno ahí ya tendríamos que poner otros dispositivos de protección no aunque bueno tiene que tener mucha mala leche pero bueno pasa caen caen rayos no después tenemos la parte esta cruz quiere decir que es automático no o sea que no es simplemente una cuchilla un seccionador con fusibles no sino que es automático en el sentido de que también la parte magnética y la parte térmica una una de las dos o las dos y bueno acá se puede graficar así con un medio cuadrado digamos la parte térmica y así la parte magnética con una flechita o también esto es lo mismo esto es exactamente lo mismo no se puede simbolizar de esta manera o de esta manera que son iguales este es el símbolo del relé térmico no vemos que es muy parecido a ese y este es magnético aunque se refiere a la bobina que ahora vamos a ver bien tenemos entonces si buscamos en wikipedia va a decir esto un interruptor magnetotérmico interruptor termomagnético llave térmica o breaker también vamos a ver que se le puede decir pia que es pequeño interruptor automático se les puede decir mcb que quiere decir mini circuit breaker no bueno es un dispositivo capaz de interrumpir la corriente eléctrica de un circuito cuando ésta sobrepasa ciertos valores máximos su funcionamiento se basa en dos efectos producidos por la circulación de corriente el magnético por ley de amper y el térmico por efecto azul el efecto azul es cuando se produce un calor no bien el dispositivo consta por tanto de dos partes un electro imán un electro imán y una lámina bimetálica conectadas en serie no es decir que va primero el bimetálico que está acá después va a conectar con la parte con la bobina magnética y luego vamos a tener la salida y si lo conectamos de una manera o de otra es decir si alimentamos por arriba o por abajo es lo mismo va a funcionar igual en esta imagen vemos un una termomagnética que yo la la rompí para ver adentro y la que yo tenía era de un solo polo no pero qué pasa las que se deben usar ahora en los tableros tienen que ser bipolares no se puede usar unipolar como solamente como como un punto de luz nada para bueno para dar alimentación algo pero no es que eso va a estar protegiendo sino que lo que nos va a proteger es el tablero en realidad y queda muy grotesco poner una para eso ya vienen los puntos de luz queda más prolijo no y además tendríamos que poner una caja o sea que queda como muy armatoste no si lo usamos para eso bien entonces son bipolares las que vienen ahora pero el funcionamiento es el mismo acá estamos viendo un solo polo no esta es un solo polo pero qué pasa los dos polos son iguales no acá está el otro polo son exactamente iguales así que bueno con ver cómo funciona un polo ya es lo mismo bien entonces acá es donde va el estornillador no es acá está el tornillo del borne acá también está el otro tornillo y esto es lo que les decía este es el dispositivo bimetálico no este es la lámina bimetálica donde acá tiene es un metal son dos metales que están soldados y cada metal tiene un grado de dilatación o coeficiente de dilatación distinto entonces uno se va a dilatar a una temperatura distinta que el otro entonces lo que va a hacer es que se va a doblar y ese ese doblez se aprovecha para cortar el suministro no para hacer digamos que el dispositivo desconecte el contacto fijo y el contacto móvil qué más aparte vamos a ver que hay un resorte no donde ese mecanismo es facilitado también por ese resorte donde apenas toca va a disparar muy rápido no bien este es la bobina el electro imán no en donde acá tenemos un un pestillo no ahí tenemos un vestido entonces acá va a estar el accionamiento ahora vamos a ver este no ahí como decía bueno ahí van los cables y ahora vamos a ver cómo es el accionamiento no bien acá tenemos otra descripción no el borne de conexión bueno acá donde van los cables a cada uno de los cables el contacto móvil que sería este que esta foto es distinta a la que les mostré recién no pero el funcionamiento es el mismo contacto fijo bueno pan palanca de accionamiento no esta es la maneta digamos bimetal que es esto no todo esto será en la parte de metálica y el borne de conexión inferior es la cámara de extinción de arco no esto apaga chispas que en el caso de este acá está sólo que acá tiene esa plaquita roja que está tapando no pero es lo mismo esto lo que hace es apagar no se produzca ese arco esto lo que va a hacer es dispersar no el ese arco lo va a le va a sacar esa continuidad no en un cortocircuito por ejemplo para que no se produzca un arco grande que me pase para para el otro lado en otros vídeos puede haber de hacer sobre cómo calcular la disipación del calor no que también es importante calcular eso en los tableros bueno acá vemos otro tipo de simbolizar no esto la y quiere decir intensidad tenemos la intensidad y la intensidad máxima no porque porque esta bobina que sería esto y este bimetálico que sería este dibujito son distintos porque uno actúa por sobrecargas en las sobrecargas ahora vamos a ver que son de poco amperaje no por ejemplo si tengo una térmica de 10 amperes hasta por ejemplo no sé 20 amperes ya eso es sobrecarga va a depender también de las curvas de disparo que tengamos no en qué tiempo va a disparar no porque esto es instantáneo ya que la bobina es de sobrecarga de cortocircuitos no cuando tenemos un cortocircuito hay miles de amperes no este y lo que hace este dispositivo es cortar antes de que esa corriente llegue a límites muy elevados bueno ahora vamos a ver un vídeo que hice bueno espero que es que se vea bien cómo se produce el disparo no tenemos ahí con el destornillador estoy marcando el pestillo que ese pestillo es lo que se va a activar cuando tengamos un cortocircuito no entonces ahí ahí se disparó no a ver si lo vemos de nuevo ahí ustedes ven acá que la maneta que esta que es de color negro está para arriba no por lo cual quiere decir que acá acá vemos la parte del contacto móvil no el contacto móvil está para arriba ahí donde ahí está pasando la corriente y ahora vamos a ver si hay un cortocircuito que va a pasar va a pasar esto ahí está porque porque esta bobina al tener una digamos alta corriente circulando va a hacer que se atraiga ese pestillo porque va a producir una corriente un magnetismo muy fuerte entonces va a traer y adentro tiene un resorte donde vuelve a la posición habitual ese pestillo no cabemos que la maneta ya bajó no queramos saber la parte del bimetálico que está ahí abajo a ver si la ven y estoy rearmando me cuesta un poco porque esta cha pelota esa térmica bien bueno ahí ahí no ahí me confundí ahí ahí está la parte del bimetálico que va a levantarse y va a accionar también en el mismo lugar no en el mismo lugar que está ahí abajo del donde está el pestillo a ver si se ven ahí yo ahí estoy haciendo las veces de que se esté recalentando digamos no como va a ser ese doblamiento del metal no se va a doblar tanto que va a accionar ahí vemos a ver dale dale que va ahí estoy tratando de hablar con un poco de fuerza ahí ahí accionó no así que bueno ah ah Gracias por ver el video.